Tenemos prohibido tocar los colores de Estados Unidos, el blanco, el rojo y el azul oscuro ¡Creative, creative! Tengo un reto para ti Dime, bro Tienes prohibido tocar los colores de la bandera de Estados Unidos ¿Estados Unidos? ¿Pero tú vives en Estados Unidos? Yes, I live in the United States Que sabe inglés y todo Vale, ¿qué skin me pongo? Uf, es que tengo esta guapa, ¿eh? Épica, del astronauta Ah, ¿quieres que me ponga la skin de Estados Unidos y todo? Sí Vale, pues vamos con la skin de Estados Unidos Vale, no puedo tocar el azul oscuro, rojo y blanco Entiendo, ¿no? Así es El azul oscuro sería el del borde, ¿no? Vale, no puedo tocar el blanco tampoco Vale, este azul de... Mira, o sea, el azul de la bandera sería este de aquí, ¿no? De la pared Vale, no lo toco Vale, esto es rosa-rojo, así que yo por si acaso lo bordeo Bordeamos todo este Nada, nada, tranquilo Y el amarillo lo tocamos, así que no hay ningún problema Patadita, ¡toma! ¡Para tu casa! ¡El mapa nuevo, bro! ¡Oye! Vale, 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 vale Eh, un momento, atento a los colores que toque No miro muchos colores, sí ¿La línea de metas cuenta como blanco? Sí Vale, una ruleta Eso es una ruleta Llevo una Bro, es la primera vez que juego este mapa, tío, es súper raro Vale, aquí ¡No! ¿Vale? Ok No puedo tocar el blanco, el azul oscuro y el rojo Mira, se han atascado aquí Vale, saltamos por arriba Metemos el nitro ¡Ah, no! ¡He tocado el blanco! ¡No! Una ruletita ahí ¡Cada vez que uso el nitro es una ruleta! No me lo creo ¡No! Llevo tres Menos dinero para la cartera creativa Llevo cuatro ya, bro Vale, esto... ¡No! ¡Esto es azul oscuro! No me lo puedo creer No, 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 no Cinco ruletas Madre Bro, ¿tú qué me quieres arruinar? Vale, tengo que pillar seis ruletas por aquí No, 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 no Es que tengo que adelantarles, chavales, si no Siete ruletas por aquí, bro, me vas a arruinar ¡No, otra vez! ¡No! La pared, no Nueve Y ahora lo blanco aquí, diez No, increíble Ya van diez ruletas ¡Sí, sí! ¡Clasifico, clasifico! ¡Vamos! Eh, ¿no tocó la meta? ¡Yes! ¡I can do it! ¡Yes! Vale, no puedo tocar las plataformas rojas Ni puedo tocar el agua O sea, el agua, aparte de morir Sería una ruleta más, ¿no? Sí Voy a intentar el super punch Super punch, super punch ¡Oh, hola! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo que me salió! Se me están acabando las plataformas, ella Bro, se me están acabando las plataformas ¡Oh, my God! ¡Bum! ¡Fuera! ¡Lo he echado! ¡Oh! Ok ¿Vale? ¡Oh! ¡No! 10 ruletas para Creative No Special Special skin ¿Ok? Creo que todo épico Ah, no, tocó una legendaria Ok Vale, seguimos, seguimos, seguimos ¡Uy! ¡No! ¿Lo he tocado? ¿Lo he tocado? Sí ¿Primera ruletita de Creative? Vale, aquí no lo toco ¡No! No me lo creo No me lo creo No Llevo dos ya Vale, hago el protip Hago el protip ¡¿Qué ves, blanco?! No puede ser Llevo ya tres ruletas, bro Mira qué protip Protip maestro ¡Oh, qué! Vale, aquí, brother ¿Qué colores? Uy, tengo que tener cuidado Porque hay unas rayas blancas ¿Lo ves? ¿Qué? Ahí está la raya blanca Sí, ahí está Está peligroso ahí, eh ¿Pero qué están haciendo, bro? Si no llegamos nadie ¿Me estás diciendo que me voy a eliminar al principio Porque la gente no inclina la balanza? Eh... No me lo creo No sé cómo... Que me haya eliminado por esto Me parece lamentable Vamos allá, amigos Especial, especial ¡Uh! Casi, 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 men No toca Amarrada Bueno Vale, si toco un láser Sería doble Porque sería tocar el rojo Y el blanco a la vez ¡Uf! He fallado el piñito Lo bueno es que se colore el... ¡Oh, flasicaste! ¿Las plataformas estas Cuentan como azul? Sí, en teoría sí Vale, o sea, cuenta, ¿eh? Una Esto sería una Dos No puede ser Me voy a arruinar Tres Cuatro ¡No! ¡No! Me han bloqueado Cuatro cuentas No, tío No, no toca Vale, vamos a poner el juego en inglés A ver si nos da algo más de suerte ¡No! ¡Otra vez, bro! Me vas a arruinar Me vas a arruinar, tío ¡No! Vale, cuenta, ¿eh? Una Una Dos Tres ¡No! Me han echado ¡No! ¿Qué pasa, tío? Vale, aquí hay que tener mucho cuidado Porque hay algunos contenedores Que tienen blanco Otros azul fuerte Vale, esto es una ruleta ya Porque es azul oscuro Así que Una ruletita, vale Cuidado, me voy al verde Voy a intentar esquivar ese Porque es azul oscuro ¡Pum! Bien Oye, bien Solo uno Ok Vale, vale Aquí cuidado con la bar... ¡Ah! Hay cucarachas azules Y cucarachas rojas Tenemos un problema muy grande Cuidado con la línea blanca La línea blanca La línea blanca también Madre mía, bro ¡No! Me ha dado... No me lo veo Una ruletita ¿Se van fuera? ¿Se van fuera? Bien Vale Llevo dos ruletas, no solo Vale, bro, bro, bro No puedo tocar plataformas que estén rojas ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡No! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡No! Dos, tres... ¡No! No me lo creo Tres, once, catorce ¡No puede ser, bro! ¡No puede ser, bro! ¡Nunca y siete! ¡Nunca y ocho! ¡Nunca y nueve! Oye, qué buena es ¡Nunca y seis! ¡Nunca y siete! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡What! ¡Let's go! Vale, pero... Pero tenemos que abrir 50 ruletas, bro En 50 ruletas Si no saco una especial No sé, a lo mejor me vengo abajo, ¿eh, bro? ¡Uy! Y esa fue muy gota, amigo ¡Oh! ¡Bro! ¡Va, va, va, va! ¿Nada? ¡Vamos! ¡Ah! ¡El rey! De momento, yo creo que tiene que tocar ¡Oh! Literalmente, cuando... Yo creo que lo que más me jode Es cuando me prohíben tocar el color amarillo Es lo más complicado, creo Pero en este, que por ejemplo se reúne El azul oscuro de Estados Unidos Se reúne el blanco y se reúne el rojo Es una maldita locura Hay que sacarla especial Sí, deberíamos de sacarla, la verdad No estaría mal ¡Nada, bro! ¡Nada! Vale, 10 más Ya con esta llevamos 30, ¿eh? Si no sacas ninguna especial Es que este juego no te quiere No me quiere, Stumbleguys Hay que llamar a Stumbleguys ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Homos! ¡No! ¡Mira, mira, mira! Nada, bro, no me lo puedo creer Increíble, chicos Vale, van 10 más Con esta van 40, ¿eh? Vale Chicos, nos quedan las últimas 10 ruletas No me habrían tocado en 50 ruletas ninguna especial O sea, yo creo que aquí se tiene que venir ¡No! No puede ser Me estoy hundido, bro Estoy hundido ya No, 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 no No puede ser, bro No 50 ruletas, 0 especiales Seguimos con el reto Si caigo al agua, ruletas Si toco la plataforma roja, ruleta O sea, estoy bastante ¡Uy! ¡Oh! Así me muero, bro Y acabo de empezar Y aquí se están pegando bastante ¡No! ¡Madre! ¡Bien! Bueno, 0 ruletas de momento 0, ¿eh? A no ser que toque ahora una mariposa 0 ¡No! He tocado la línea blanca ¡No! No me lo puedo creer 3 ruletas Toqué 2 mariposas Y la línea blanca Me dio justo la mariposa ¡No! 4 No me lo puedo creer, tío 4 ruletas, vale Pasa a la final Pasamos a la final, bro Bien, bien, bien 4 ruletas y estoy en la final, bro Yo creo que es buena señal 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 Dejémoslo en 50, ¿vale? Dejémoslo en 50, por favor Hacemos una cosa Si la gano No tengo que abrir las ruletas Ok 51 52 No, estoy muerto No me lo puedo ¡Uy! ¡Boludo! ¡Oh! ¡No! 54 ruletas y pierdo la partida Estás de coña Estás de coña ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ah! Queda una ¡Hola! Queda una, bro Vamos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Es la última otra vez! ¡Es la última ruleta! Increíble Vamos a contar que el suelo es blanco Pero voy a intentar solo tocarlo una vez, ¿vale? O sea, esto sería una ruleta, ¿vale? O sea, me arrastro, me arrastro, me arrastro No puedo saltar en ningún momento En el momento en que salte sería una ruleta más ¿Vale? ¿Vale? Toqué la bola, son dos ruletas No puede ser, ¿vale? Y aquí no puedo saltar Aquí no puedo saltar ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Vale, perfecto ¡Uf! Perfecto Voy perfecto ¡No! Tengo que saltar ahí Vale Tengo que saltar en lo amarillo Vale, llegar a lo amarillo directamente Perfecto Vale, pues dos ruletas Hay que sobrevivir porque nos jugamos el pase a la final Y solo llevo dos ruletas Hay que aguantar Hay que tener mucho cuidado Y voy a sacar de paseo el puño Que me voy a poner en modo travieso ahora Mira, 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 ¿eh? Atento Atento, 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 atento ¡Pum! No, no puedo Es que no puedo acercarme a la línea Si toco la línea blanca, eso ¡No! No me lo creo Vale Son dos ruletas más, eso No me lo creo Yo voy a hacer cuatro, bro Cuatro Espera, 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 espera Bien, estoy en final Cuatro ruletas solo, ¿eh? Estoy en final y solo con cuatro ruletas Es perfecto Tengo que hacer una Una Perfect run Perfect run Perfect run ¿Te hago el primero? Vale, yo lo meto Porque yo creía que iba a tocar en los tempos Vale Tiro esto ¡No! No me lo creo La he cagado La hemos cagado Vamos bien No, hay que adelantar ¡No! La hemos guiado, compañeros ¡No! Ahí también Siete ¡Oh! Siete No, no, no No, no, no ¡Oh! Se chocó, se chocó No, no, no Se está esperando Se está esperando Ah, sí En siete ruletas es muy difícil Que nos pongan a ferial Hay que tener mucho cuidado aquí Con el rebote Vale Bordeo ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Nice Oye, no, no está tan mal ¿He tocado alguno? No Perfecto Nice It's nice for you Y blanco, bro Hay mucho blanco aquí, ¿eh? Este va para el Estados Unidos ¡No! Me ha dado el martillo Con dos ruletas el martillo Porque tiene rojo y tiene blanco No puedo hacer el protip No puedo ¡No! Otra más Tres Vale, vale, vale Saltamos por aquí ¡No! No me lo puedo creer No, no me lo puedo creer Ay, Dios mío Ay, Dios Ay, Dios No me lo creo ¿Qué clasifico? Solo uno ¡Sí! ¡He clasificado yo! Justo con la patada, ¿eh? Si no estaba afuera ¿Esto cuenta como rojo? No, no, no Vale, vale, vale Menos mal Si no ya Nos vamos a nadie Nos vamos ya afuera, ¿eh? Oye, soy muy bueno, ¿eh? Aquí Soy muy bueno, bro Aquí, ¿eh? Mira Voy el primero, ¿eh? Literal Oh, my God Oh, my God Oh, my God ¿Era la final? ¿Era la final, bro? Let's go, bro Let's go, bro